Allí están, allí estaban, las trashumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los trigales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped, el horizonte azul, el horizonte con sus gloriosos tordillos. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa de las croacas, los vibrantes eructos donde aporta el pasional equilibrudo, las circuncisas lenguas de cemento, los poetas de moco enternecido, los vocabos, las sombras sin remedio, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor encuestre. Más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos por tanto mercaderio y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispensia, como resumideros hurlantes que toman el tranvía y bostezan y sudan. Sobre el carbón, la cal, las telarañas, como erectos ombligos con pelusas que se rascan las piernas y sonríen, bajo los hilos rasos y las mesas de luz, entre el amor y la fiebre que vinieron, vendrán. Y tixa contrapelo, distrionismos madeja, yarará, mosca muerta, con el cráneo repleto de acerrín escupido, con las venas pobladas de alacranes filtrables, con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena, y sumerjamos a los B-52 en un mar de bronca y de napal. Y sumerjamos a los B-52 en un mar de bronca y de napal. Libros viejos... La del sexo en todas partes, que confunde el amor con el masaje. La poesía con la congoja asidurada, los misales con los libros de caja. El caballo nunca aparece en los informes sobre la humanidad. Y no podemos vivir con la mentira como si fuera un pariente cercano, por dedos y como la tía que vive en la habitación del fondo. Por caducos gargajos de cuello almidonado, por cuantos migitorios contratos de excelencia, explotan las tinieblas, ordeñan las cascadas, la adulconada caña, la sangre oleaginosa de los falsos caballos, sin orejas, sin cascos, ni florecido esfínter de amapola, que nos llevan al hambre a empeñar la esperanza, a venderlos o baño, a cortar a pedazos sus adoradas madres, a ingerir los infundios que pregonan las lámparas, los hilos tartamudos, los babosos escuerzos que tienen la palabra. Y hablan, hablan, hablan de las barbas próceres o verdes redomones de bronce que nomean, ante las multitudes que desde un sexto piso podrán semejarse a caviar envasado, aunque de cerca apestan, a sudor sometido, a cama trasnochada, a sacrificio inútil, a rencor estancado, a pisa en cuarentena, a rata muerta. Gracias por ver el video.